Música Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche, entre la sola y el cocotá Bajo las luces de las estrellas, era tan bella y tan sensual Y aquella boca, que fue tan loca, y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar, podré olvidar Música Recuerda mujer querida, mujer querida que me juraste tu amor Y que te faltó valor, faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos, aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche, entre la sola y el cocotá Bajo las luces de las estrellas, era tan bella y tan sensual Y aquella boca, que fue tan loca, y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar, podré olvidar Música Música Música